El término STEAM ha cogido fuerza durante los últimos años en el ámbito de la educación y cada vez es más frecuente encontrar programas formativos que trabajan desde este enfoque. ¿Pero qué es STEAM? La palabra STEAM está formada por las iniciales de una serie de disciplinas consideradas imprescindibles para formarse en la sociedad actual. Concretamente son las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. En educación, este enfoque garantiza el desarrollo de un conocimiento transversal en el que los contenidos de cada una de estas ramas no se trabaja de forma aislada sino de forma interdisciplinar para garantizar un aprendizaje contextualizado y significativo. El enfoque STEAM no solo abarca la enseñanza de los contenidos en sí sino que también implica el desarrollo de determinadas competencias y tipos de pensamientos relacionados con el desarrollo de estas disciplinas. El pensamiento científico, el pensamiento cuantitativo o el piso espacial son algunos tipos de pensamientos necesarios para enfrentarse a situaciones cotidianas y que están presentes en las disciplinas STEAM. En conclusión, STEAM es un nuevo enfoque educativo que pretende garantizar la transversabilidad de la enseñanza para lograr una mayor contextualización y conseguir un aprendizaje significativo. Si quieres conocer más información, visita www.compartirpalabramaestra.org